Hola chicos, bienvenidos a otro vlog más Soy la peor bloqueada del universo, ya lo saben, hoy día es jueves y yo recién empiezo a grabarles porque estoy muy enferma, vení enferma de hace una semana ya más quizás y estoy en Vilcún, esperando bus de vuelta, bus de vuelta, queriendo supervisar a una alumna, voy a internar en realidad y estoy cómoda, ven, destruida, nada que decir quería comentarles como, quería hablarles como un poco del tema de estar bien y de las redes sociales y de como es simplemente no estar bien públicamente creo que es difícil no estar bien públicamente y de lo que ha sido este 2019 que es como lo que todos hacen, como termina el año y todos hacen como un análisis de lo que fue el año y para mí este 2019 fue dirigido, fue súper fuerte chicos pero aprendí que, reaprendí que Dios de verdad, de verdad que es muy, muy bueno y que de verdad que es fiel porque aún, como que yo sabía de los sufrimientos previos que Dios consolaba, que Dios es bueno, que Dios es fiel pero este año, pude verlo, pude ver su amor y pude ver que Dios es bueno en medio del dolor realmente antes como que en el dolor no era capaz de verlo porque en el dolor estaba como muy metida en mi dolor para ver su voz y su alegría pero este año, gracias a su misericordia pude ver su bondad en el dolor y pude sonreír, sufriendo aún sufriendo, aún en medio del dolor sabiendo que él seguía siendo bueno, aún en ese dolor sabiendo de que este dolor era solo temporal y sabiendo de que iba a aprender mucho de ese dolor y así fue, entonces agradezco y agradecí aún en el dolor estar pasando por ese dolor porque sabía que iba a aprender mucho y eso, no nos disgustemos porque estemos pasando por cosas malas porque cada cosa mala nos enseña mucho, 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 mucho y después uno se queda con el aprendizaje y se queda, no se queda con el sentimiento malo como que uno cuando recuerda los momentos malos en retrospectiva uno dice oye, estaba muy mal, me sentía muy mal uno dice eso, pero no no viene el sentimiento de vuelta, ¿sabes? no viene no se recuerda esa tristeza se recuerda lo demás se recuerda a su fidelidad, su amor así que yo soy el Grinch yo de verdad que soy el Grinch del año nuevo me carga el año nuevo me carga las fiestas del año nuevo me carga las odios pero sí puedo hacer ese pequeño análisis de este 2019 y ya que vienen muchos autos, me voy ¿cómo estás, Dani? ¿qué tal? una con ocho una con ocho de la mañana de un día veintidós ya veintidós de diciembre estoy aquí con mi amiga Dani que no te pueden ver no me te pueden ver ahí te pueden ver ahí sí hola ¿pueden ver los cupcakes? hicimos cerca de cincuenta cupcakes en cuatro horas así que se cansa pero esperamos que están o sea, sabemos que están ricos ¿tán ricos? exquisitos de hecho yo creo que deberíamos como sacarle ahora el cosito y déjalo relleno para perder el tiempo tanto conversando ok, adiós quien me ayudó a creer en mi incredulidad quien me rescató de mi tristeza quien inunda mi vida de alegría y de esperanza quien se convirtió en mi señor cuando tenía otros ídolos quien transformó mi familia quien me obsequió su perdón y gracias acepta el regalo de Dios mira chicos voy a hacer el 24 de diciembre bienvenidos al último día de Vlogmas y vamos a introducirnos a la oscuridad de la zona navideña y ahora estamos jugando ya al amigo secreto porque nosotros jugamos al amigo secreto estamos en la navidad la Mariela le toca a ver a qué le toca a la Mariela a qué le tocó al amigo secreto a la Mariela estoy llena de pelo ya, pero a qué le tocó el amigo secreto el amigo secreto es el paquete bravo a la Mariela le toca a la Mariela pero pide para acá a la Mariela le toca a la Mariela sí, va a salir a la Mariela es que lo abra que lo abra que lo abra me da el día que usa un aceite a la Mariela a la Mariela no ser aceitabilidad ya es algo dulce el Pockeo mi amigo secreto es la Mariela el año pasado ¿cuál fue lo mismo, mamá? es como tristeza la lectura ¿cuál es? ¿no vimos? ¿ah? ¿el pensamiento de Chile? no, es que bien hay que decir ay, abuela, perdón ¿todavía eres muy hija, abuela, por favor? la yo le doy sin lente bravo bravo le toca a la abuela ¿qué le toca a la abuela? yo te lo paso a mí ya mi amigo secreto es mi hijo ¡oh! hoy salió muy diverso este año mi amigo secreto bravo ya, lo vamos a abrir mi amigo secreto es mi hermanito mi hermanito ¡ay! ¡ya! ¡a, mi hermanito! ¡espera! ¡qué lo abra, qué lo abra! ahora, qué lo abra ¡ah! ¡ay, Cattina! ¡ah! ¡ay! 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 ¡ay, gracias! eso es porque se va a echar la lexie ¿lexie te gustó? y mi amigo secreto es esta va a estar arreglada mi bebé ah no tenemos paella soy tu ella es con mi gata mira si se reconoció soy yo dijo soy yo me gusta ver la toalla si ella esta tirando a la toalla Feliz Navidad muchas gracias entonces se terminó la bueno la lexie esta ahí de fondo se terminó la la idea acá en la en la familia Miranda González ah Manrique Miranda cuando son las que reyes? y no, que reyes? que reyes? 23, 28 no son ni cerca de las 12 pero no會 gustar Chau Chau Feliz Navidad Feliz Navidad peli navidad Aila Feliz Navidad suscríbete